bienvenidos a la asignatura gerencia comercial internacional es un curso de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el décimo periodo de la escuela académico profesional de administración y negocios internacionales tiene como prerequisito marketing internacional la asignatura desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal gestión organizacional y las competencias específicas gestión de empresas internacionales y gestión comercial internacional los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes dirección comercial identificación de las oportunidades y propuesta de valor selección de estrategias de acceso al mercado internacional comunicación y entrega de valor en los mercados nacional e internacional gerencia de los consumidores en los mercados objetivos y su rentabilidad al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de formular objetivos organizacionales a través de procesos de prospectiva estratégica y aprovechamiento de tecnologías para la innovación y compromiso con el desarrollo sostenible diseñando estrategias con visión global a través de procesos de prospectiva estratégica y aprovechamiento de tecnologías para la innovación y compromiso con el desarrollo sostenible desarrollando ideas de negocios de productos y servicios para mercados internacionales evaluando la apertura de nuevos mercados de productos y servicios desarrollando los valores diferenciales para el posicionamiento de productos y servicios en el ámbito internacional evaluando estrategias de comercialización internacional integrando cadenas productivas y de servicios aplicando el marco de las operaciones aduaneras y el impacto de los tratados comerciales internacionales te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar sus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos